¡Suscríbete al canal! ¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks Sean bienvenidos a este interesante video donde van a conocer todo lo que tiene mi cuenta La más querida, la más consentida y sobre todo la principal Con esta empecé a jugar en el 2018 y con esta misma empecé mi travesía en el mundo de Free Fire y de YouTube también Mientras ven en pantalla cómo nos sacamos el traje más raro de todo Free Fire con tan pocos giros les voy a comentar Hace poco tiempo hice una encuesta en la plataforma acerca de dónde subir el video de mi cuenta, o sea la que van a ver hoy Y bueno la mayoría de votos fueron para que la suba acá en el canal principal, ustedes decidieron Espero contar con su buen like ya que van a conocer todo lo que tiene mi cuenta Y no olvides dejarme en los comentarios cuál de todos los trajes que tengo es tu favorito y por qué Les estaré dejando muchos corazones a los que estén aquí comentando Así que para no alargar más esta introducción por mi parte no se diga más y vamos con la intro Ok chicos sean bienvenidos a la cuenta empezamos de una con los personajes Una de las cosas que ustedes quieren ver empezamos con el Alok humilde ya que ya no está tan usado como antes Tenemos aquí unos cuantos personajes a Kelly la veloz renacida y de ahí lo que están viendo ¿no? De los importantes es que más uso, CR7, Alok y Kelly, nada más De ahí el resto pues está de adorno aunque sus habilidades las uso De ahí me falta de lo importante que me puede estar faltando es K Y por ahí el J que no uso mucho pero de ahí el importantito ha sido K El que no tengo pero la verdad no usaría su habilidad Pasando a eso pues yo creo que los llevaría a las armas Empezamos con las armas, las evolutivas tenemos la Dragón Flama Azul Que por cierto cuando yo entré al programa Influencers pues esta ya la habían regalado O sea yo no pude obtenerla así que de poquito humildemente he ido subiéndole de nivel Que como pueden darse cuenta cuesta mucho subirla de nivel A Así que la dejamos al nivel 5 hasta mientras Ahí tenemos la UMP que nadie usa, a nadie le interesa Y la Megalodon Alpha que bueno esta vez si la alcanzamos a conseguir Y tenemos hasta el nivel 7 con su emote exclusivo Que es bastante simpaticón, bastante como para presumir Pero yo no soy de los que me encanta presumir esos emotes así que de lejito nomás Tenemos la entonces la Megalodon Alpha a nivel 7 Y la MP40 Cobra, la más reciente a nivel 7 también Con su famoso emote de MP40 Cobra Que como dato curioso esta oscurece por completo la pantalla Si se pueden dar cuenta la hace completamente negra Mientras que la de acá no tanto Si se dan cuenta por aquí hay unos brillitos Por aquí se puede dar cuenta un poquito del fondo El bokeh del fondo Mientras que la de acá tiene todo negro Si ven no hay nada de nada, nada de nada De ahí pasamos al resto de armas que podría ser Las principales serían La M41 Inframurro Infernal que aún no sale Tiene que salir muy pronto A la actualidad de este video pues todavía no ha salido Pero de esas tenemos la de 1 de daño y doble de velocidad Que opinión personal es mi favorita De ahí algo que les puedo mostrar también sería la M41 Genos Que también es bastante simpática Y la arena es abrazadora De ahí nada más que mostrarles De la acá pasamos con la Dragón Flama Azul Con 1 de daño y doble de velocidad disparo Mientras que acá tenemos las de doble de velocidad disparo La Ira de Unicornio Lava De ahí tenemos la Violeta que también es simpática Y de ahí más acá tenemos la vieja y confiable Ojo de la Muerte La M14 nada que mostrar De la Scar tenemos bueno La famosa Megalodon Alpha Y la Scar Titan La Scar Casanova no la tengo Porque bueno La Scar Titan es lo mismo ¿no? De ahí una gruesa simpaticona Con 1 de velocidad disparo Y 1 de rango Que ayuda bastante De ahí el resto de armas que puedo mostrarles Sería la XM8 Que tiene doble de rango Y 1 de velocidad de disparo Y la vieja y confiable Bestia Sagaz De ahí bajando bajando Lo único que puedo mostrarles también sería La AUG Cazador Recompensa Cibernéticos Y con su doble velocidad de disparo De ahí más que mostrarles No Pasaríamos a la UMP Que nada que ver Nadie le interesa Lo único que podría mostrarles Es la Rubí Que es la que te daban por recargar un diamante Bastante simpática en sus tiempos ¿no? La MP5 Nada bueno que mostrarles La MP40 Tenemos ahí Una cosida preciosa Que como pueden darse cuenta Una buena colección Que sería la amarilla Y la azul Estas tres para cualquier forma Cualquier duelo Pues bienvenidas sean Y la vieja y confiable La Buffon Que también es muy buena gente De ahí bajando De interesante Solamente tendríamos La Thompson Viajeros del Tiempo Nada más Y bueno esta de acá Que no tiene nada En escopetas Tenemos una bella colección De M1014 Ya tenemos la famosa roja Con doble de velocidad de disparo Y uno de velocidad de recargo Como para que le quemes el pecho Ahí tenemos una blanca Que también viene de maravilla Con uno de daño Y dos de cargador Y la famosa verde Que tiene dos de rango Y una de velocidad de disparo Como para B De lejito nomás Y bueno Tenemos la famosa rompepecho Con doble de daño Y uno de rango Como para que le revientes El pecho de lejos Una de las favoritas De mucho por color Es esta de aquí Que también la tengo en esta cuenta Y la vieja y confiable Ojos de la muerte En las Spas Una de velocidad de disparo Nada más Y la M1887 Tenemos La de One Punch Man Con uno de daño Y una de velocidad de recarga Y la más odiada En sus tiempos Es la de los pandilleros Con doble de velocidad de disparo Que te reventaba Como que fuera un francotirador De ahí el resto de cosas Pues nada bueno En pistolitas Tampoco nada bueno Y en cuerpo a cuerpo Tenemos una colección De sartenes Que viene de maravilla Como para las cocineras de la casa Los cocineros de la casa Tienen ahí Hasta para regalar Tienen para escoger Tienen una colección de colores Que bueno Tengo una colección de colores Que viene de maravilla Entre esos Mi favorito Pues en sus tiempos El dorado Y actualmente Que estoy usando bastante Sería el de Cobra Por su diseño rústico De ahí Mis favoritos De los machetes Pues el machete De los pandilleros De ahí este de aquí Que en sus tiempos Bastante viejo Porque esto lo tiene Desde el 2018 Y nada bueno que mostrar El bate este Aquí me gusta bastante Pero actualmente Tengo este de aquí Que parece para un rodillo De ahí pueden darse cuenta Que tiene esto de acá Las katanas Lo mismo de siempre Y los puños gente Solamente tres tristes puños El de Cobra El poderoso de Wampushain Y los puños de hielo Nada Pues me faltaron los de fuego Granadas Bueno tenemos 28 granadas Que pasaría A mostrárselas rapidito Tengo algunas que me gustan Pero bueno Actualmente estoy usando Bueno no más Solamente una Para bueno poder Tirar granadas Y que cada una sea distinta Pero bueno Tenemos las que están viendo Son 28 granadas gente Así que hay bastante Por donde escoger De ahí para desglue Bueno tenemos todas Y mis favoritas Que sería la de Cobra Y también También la azul Pero que no la tengo Me falta la azul La azul me falta Pero bueno Con el evento Que va a salir muy pronto Pues la sacaré Yo digo que me gusta La de Cobra Pero tengo la verde Porque participé En un torneo Que me tocó Esquiparme la verde En otros Nada bueno que mostrar Lo mismo de siempre Ahora si pasamos A lo que la gente Más le interesa ver Para esta parte Iremos a los trajes Pero empecemos Desde los trajes completos Que bueno Tenemos los famosos Dino Muy queridos por muchos Bueno amados por todos Mejor dicho Y la última colaboración Que sería Ataque de titanes Tenemos el titán acorazado Que se ve bastante bueno Es bastante simpático Y bastante raro Y de ahí tenemos El titán de ataque El famoso titán de ataque Que bueno Yo le digo El hombre en bolas Ahí tenemos El criminal rojo Mentira gente Tenemos a quien De la casa de papel Que parece un criminal rojo El famoso Wempuchman Que la verdad No me gustó Por ser traje completo Pero bueno Cada quien con sus gustos Tenemos el ninja negro El ninja hacker Yo le digo Y cuando me gusta Vestirme de boxito O decir que estoy jugando mal O estoy de manco Pues me gusta ponerme Este traje de bailarina De ballet Es bastante bueno Me gusta siempre usarlo Cuando me da pereza Ponerme trajes poderosos De ahí tenemos Bueno el astronauta Y el único criminal De la serie Bueno el último criminal De mi cuenta El único mejor dicho El criminal amarillo Gente El criminal amarillo Lo tengo en mi cuenta Por una sola razón Soy barcelonista de corazón Y cuando salieron los criminales Me gustaba el amarillo Aparte de que era muy barato El más barato de todos Pero decidí escoger Entre todos ellos El criminal amarillo Por esa simple razón Podía haber escogido otro Pero me decidí quedar con este Y no me arrepiento Este de aquí es horrible No sé por qué existe Y otro vino más Y otro criminal rojo De la casa de papel Con esos tatuajes Super chivales Que recién me fijo Que tiene unos tatuajes Ahí todos simpaticones ¿No? De billuyo Estas cajas de botín Que me encantaría Poder regalar la gente De verdad Hasta estas descarguen No las uso Porque ya la tengo al máximo Y los paquetes Que aún no ha abierto La famosa colaboración Perdón La famosa reciclada Tenemos el de One Punch Man Que no tengo nada Que me guste de este traje Por eso es que lo dejo ahí Sin abrir Este de aquí Que ya lo tengo repetido Este de acá también Este de aquí Que bueno Me lo regaló Garena Para un evento Que les había dicho Este de acá también Me lo regaló Garena Para un evento Que teníamos que vestirnos de verde Y bueno Entonces aquí Que no sé por qué los tengo Si no los voy a usar Pero sería bueno algún día Poder regalar todo esto Por eso los dejo Aspecto legendario gente El cazador de cabezas Como ya muchos deben de saber Y no hay nada más Que mostrarles por aquí Ahora sí pasamos A lo que ustedes desean De corazón De verdad Por lo que están aquí Viendo este video Así que tranquilos gente Tranquilos Me gustaría más que nada Empezar por las camisetas Las camisetas Son bastante importantes Bueno Ya muchos deben de saber De cuál es esta camiseta Ya muchos deben de saberlo Ya saben a qué me refiero Claro que sí Claro que sí El inigualable sakura Más luego que les enseño Una combinación favorita Que me gusta usar el sakura En ciertas ocasiones Pero bueno Eso es ya mismito Más adelante Les muestro unas combinaciones Pepísimas con el sakura gente Yo les iba a mostrar Las camisetas Por una sola razón Esta aquí es una de mis favoritas Ya mismo les muestro Cómo la combino Pero de ahí Vamos a mostrarle De forma rápida Cada una de las camisetas ¿No? Tenemos algunas Que son de pases élites Como pueden darse cuenta Otras que son de eventos web Nada bueno Nada malo En realidad La verdad De tantas cosas Que hay aquí Pues solamente uso unas cuantas No uso todas Esta de la nueva colaboración Que ha sacado Garena Está bueno La verdad Bastante básico Pero bastante clásico También Tenemos unos cuantos trajes más De superhéroes La verdad Como ya les iba diciendo De todo esto Que está aquí Pues solamente uso unos Unos diez trajes Nada más Y eso que les digo Combinados Combinados los uso No es nada del otro mundo Tengo bastantes cosas Pero como bueno Ya saben Esta de aquí De la incubadora completa Que me gustó mucho Este traje también Es bastante simpático Pero como ya llevan de saber Tiene una reciclada Tenemos una camiseta antigua De la temporada 3 Una dorada Que sería la temporada 3 De oro Cuando llegué a oro Porque en esos tiempos Yo no jugaba tanto Clasificatoria Tenemos uno de los favoritos De la gente El famoso hip hop O el hippie hop Como yo digo Ahí todo guacho Con los pantalones Ahí como que te hiciste caca Estás ahí todo chorreadito Mira ve Chorreadito la cara Dale Acá tenemos otra más De oro de la temporada 4 Tenemos altísimas camisetas Antiguas En ese sentido Si hay que aceptarlo Tenemos bastantes cosas antiguas Con respecto a camisetas Mira de la temporada 8 Ahí tenemos el pecho de conejo Que es combina vacasísimo Con la gorra de GP He visto muchos trajes combinados así Esta de acá también Es una de mis favoritos Pero no lo he hecho mucho Una reciclada completa La temporada 10 Tenemos esta de acá Esta de la yin yang También me gusta bastante combinarlo Se ve todo malandro Miren Si se dan cuenta Deberse recién salido De la penitenciaría Ahí tenemos más camisetas De estas Bueno unas cuantas de heroico Como esta de acá La de acá también Esta de acá Ya mismo les muestro Una combinación súper chévere Por acá tenemos Otra camiseta de heroico No he subido tanto heroico Gente A lo mucho me he empezado A dedicar a subir heroico De la temporada 10 Creo Si no me equivoco Ahí tenemos más camisetas Otra de heroico De la temporada 15 Bueno Nada bueno Esta de aquí me gusta También bastante combinar Pero ya no la uso tanto Tenemos otra heroico De la 17 Tenemos este traje También que es bueno Este de aquí Que me costó bastante conseguir Y eso Bueno aquí también tenemos De la temporada 19 de heroico Y gente Aquí tenemos uno de los trajes Que bueno Garena no ha sacado Y actualmente es exclusivo De la comunidad De los influencers De Free Fire Por el hecho de que Nadie lo tiene hasta el momento Pero ya debe de salir En estos días Ok Tenemos ahí Bueno Algunos trajes más Que pueden ser de incubador Algunos son de eventos web La verdad La verdad Cada cual Ya deben de saber La mayoría de donde han salido ¿No? Empezamos por las camisetas De fútbol Que en sus tiempos Gente Cuando era en el 2018 Yo me saqué La primera Y la única camiseta Que me saqué Fue la de Perú De ahí lo volvieron A sacar las camisetas Y de ahí me he ido sacando De a poco un poco Estas acá Pero ahí la primera Que me saqué Fue la de Perú ¿Para qué mentir? Bueno Tenemos hartísimas camisetas De ahí tenemos Este de aquí Que también le gusta A mucha gente Que es de la parte Del pacilete de hip hop Pocas personas lo tienen Y muchos lo usan Bueno He visto que lo usan Ahí unos cuantos Como para presumir Nada más Pero para eso Te pones el hip hop Completo Este es del destructor Si no me equivoco Y de ahí tenemos Algunas cositas Ves Otro de la temporada 5 De oro Y de ahí Estos trajes Que la verdad Como que A nadie le interesa Así que bajemos 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 Hasta encontrar Algo que les pueda interesar Se podría decir Que esto De aquí Les puede interesar Una chaqueta Que a todo el mundo Le gusta Se combina bastante bien Y cuando la ven Pues te hace una emotiva magistral Tenemos ahí Bueno Las chamarras Que han salido ya Y esta también Esta es del Sakura Si no me equivoco Esta chamarra O esta chaqueta Es el Sakura Esta de aquí También me gusta bastante Porque se puede combinar Bastante bonito Y de ahí Nada más Bajando Bajando Pues encontramos Algo que les puede Interesar Como esta de aquí Que aunque parezca que no Ya es exclusivo Es un poquito veterano Porque ya dejaron De regalar esta BVD Para los boxitos Cuando entraban Y más acá Tenemos algo Que les puede gustar Que serían las camisetas De Oreo Que solamente alcancé A conseguir dos En sus tiempos No era tan vicioso En Free Fire Pero igual Tenemos dos camisetas De Oreo Que no me las pongo Ni como para ir al baño Ni siquiera para mostrarlas Esta de aquí Me gusta bastante Porque me parece Que tuviera ahí Una buena cadena de oro Pero no Aquí está El cuello de tortuga Que en sus tiempos Era bastante deseado Y esta es la nueva BVD Que le dan a los boxitos Cuando entran De ahí en pantalones Pues nada bueno Que mostrarles gente La verdad Les voy a mostrar El pantalón Que más me pongo Que es uno Este de aquí Me gusta ponérmelo Este de acá También me gusta Un poco equipármelo También Bueno De ponerme pantalones Pues la verdad El que más me equipo Sería este de CR7 Por ser negro completo Y de ahí Me gusta equiparme También Uno de por acá De CR7 También Que sería Bueno Este de aquí También me gusta Y este de acá Ah no No es CR7 Pero me gusta este pantalón Se ve Se ve súper cool Se ve súper buenísimo Este pantalón es negrísimo Gente Si se dan cuenta Harto negro acá De ahí bueno El pantalón de acá De ahí nada Nada bueno que mostrar A gente Por acá La verdad Ah Los angelicales Bueno Los muy deseados angelicales Que todo el mundo le gusta Los desea Les encanta Y este pantalón Que lleva en sus tiempos Del 2018 Break short De los 4 millones Mira ve De Facebook Creo que la estaba acá Sí Y de ahí bueno Los zapatos Las chanclas del Sakura Y unos veteranos Que tengo por acá Que serían Los que ya todos Deben de imaginarse ¿No? Los celestes De los 5 millones de likes En Facebook Si no me equivoco Y de ahí Los zapatos Que más me pongo Serían esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Justo están en fila Si se dan cuenta Los zapatos Que más me equipos Bueno Una vez dicho eso Voy a hacer la combinación Que les había dicho Me gusta usar esta acá Yo les voy a mostrar Les voy a mostrar Mis tres combinaciones Que más me Más uso Mejor dicho En este juego Tendríamos Dejen buscarlo Por máscara Porque de ahí No lo encuentro Gente La verdad La verdad Ya lo van a ver Esta de acá Me imagino Que muchos deben De ver Esta equipación Solamente Dense cuenta Cómo combina Perfecto Los colores Dorados Con rojos Del Sakura Con este traje Pero Me tomé la molestia De comprarme Estos zapatos En la tienda O sea No me dio pereza Salir y comprar Estos zapatos En la tienda Del juego Gente Tú ves a este man Aquí en clasificatorio Y tú dices Wow Este man me lo clava Me va a meter Un cabecero Que te cagas Así De verdad Muy poderoso Otra de las combinaciones Que más me gusta usar Sería la gorra del hip hop Se podría decir Con Esta camiseta Que les había dicho Que me gusta Y esta bufanda De acá Esta bufanda Es buenísima Me gusta mucho Ah me olvidé de mostrarles Las bufandas Me olvidé de mostrarles Las bufandas Ya vamos por ahí De los pantalones Pues ya muchos deben saber Cual me puedo estar equipando No es el angelical Gente Es este de acá Combina Combina perfecto Me encanta esta combinación Gente Da miedo Da miedo No recuerdo Todas mis combinaciones En este momento Pero una de las que Mucha gente me pide Que me equipe Es esta de acá Camisa de hip hop Perdón Camisa de Sakura Pantalones angelicales Y Bueno Pongámosles estas chanclas Están mientras Bueno No Pongámosles los zapatos Que yo se ocupara Me encantaría ponerme Los astros Gente Pero no los tengo Así que Aprovechar que tengo Estas aquí Mucha gente me pide Que siempre me combine Esta cosa de acá O sea Con esto de aquí Uno dice Wow Se ve bien pro Se ve poderosísimo Da miedo Te va a pegar unos cabeceros Que flipas Bueno Me gusta también combinar Con este traje Pero no No es este Es la barba de viejo gente La barba más usada del juego O sea Chegué ahora Chequen Solta el son Les da miedo ¿Verdad? Antes de como el video También gente Pues tenemos ropa También aquí Súper simpático Una de mujer Gente Miren Esta es mi combinación De mujer Súper Una doncella Vea eso Vea eso Vea esa preciosidad Vea esa combinación Súper mega pro Tenemos aquí Bueno De trajes completos Pues lo mismo De siempre A diferencia De que acá Tenemos nada más Y nada menos Que el traje completo De destructor Pero en femenino Porque como ya deben de saber No me alcancé a reclamar El traje completo Del destructor masculino Porque Dos huevas Se podría decir No lo terminó No le dio la gana De terminar el pase elite Y hasta el día de hoy Me arrepiento De no haberlo terminado Me faltaron solamente 25 a 50 medallas Para terminar el pase elite Bueno ahí tenemos Unas cuantas cositas Que el antibombas Gente Esto es algo que la verdad Hasta el día de hoy Entiendo qué pasó Cómo pasó El antibombas Lo tengo en el versión mujer Me imagino que compré El pase elite No me acuerdo la verdad Pero solamente tengo El traje de antibombas mujer No tengo el antibombas masculino Como ya les digo Puede ser que tal vez En esos tiempos No recargue O sea En esos tiempos No terminé el pase elite Pero ahí está la duda ¿No? De ahí mostrándoles las cosas Pues tenemos lo mismo ¿No? El Sakura El destructor El hip hop Eso sería lo único interesante Que puedo mostrarles acá Tengo también unas angelicales De mujeres Que también son bastante simpáticos Y de ahí al resto de gente Pues les daré Una muestra rápida ¿Ok? De lo que tenemos aquí Para que puedan revisar Más que sea Lo que tengo En los trajes de mujer Bastantes pases elite Bastantes incubadoras Bastantes eventos web Bastante 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 Algunas cosas Que la verdad Les gustan a muchos Y Bueno Para las personas Que sean mujeres Y En este caso Andreguita Pues La ropa de mujer Es lo que más le gusta ¿No? De ahí tenemos lo mismo acá En maquillaje Pues me encanta Este maquillaje de acá Uff Tiene un calzón en la cara No se puede ver Bueno Como pueden darse cuenta Lo mismo Lo mismo de siempre En trajes acá De pecheras Pues estos de aquí Los tres primeras pases elite Están aquí De ahí vienen los de acá Algo más No No creo De ahí algo Algo que les puede estar gustando Pues Sería El traje de mujer Que todavía no ha salido aquí Para la región Que como ya deben de saber Sería el traje negro de fuego Que debe de estar por aquí Aquí está el traje negro de fuego Pero en versión mujer Que combina bacán Con la máscara del destructor femenino De ahí Bueno En pantalones lo mismo Y en zapatos lo mismo De ahí Nada más Se podría decir ¿No? Yo creo que con eso En versión mujer Perfecto gente Perfecto Quería pasar a mostrarles Las bufandas Porque no Pero que veo No les mostré Pero bueno Están viendo las cosas Que tengo aquí También para mostrar Pero de la verdad Esto no importa mucho gente Ah Este traje también Es uno de los que no ha salido Muy pronto saldrá Ya saben 750 mil vistas En el directo Del evento este Que va a ser Free Fire Y ahí lo tienen Lo tienen por completo La máscara más usada En sus tiempos Se combina bastante bonito Uff La máscara del diablo Que todo el mundo usaba En esos tiempos El famoso Yair 17 Que muchos me dicen Que se parece La barba de viejo Como ya había mostrado Una de las más antiguas Y más usadas también Y de ahí Las bufandas Que era lo que quería mostrarles Que serían estas acá Me gusta la verde Me gusta la No se ve bien Por el traje Déjame poner cualquiera Gente Por aquí tenemos Las famosas bufandas Bastantes deseadas Por el público Tenemos este de acá Se ve bastante bonito Este de aquí también me gusta Pero de todos Lo que tengo Pues el que más me equipo Es el verde El verde es el que más me equipo En las partidas Tenemos unas gafas Son bastante simpáticas Estas gafas Se ven súper súper chéveres Y de ahí Nada bueno Nada bueno gente Ya pase a mostrarles Sería todo lo que se Lo que es En lo que Tiene que ver con ropa Ya mostramos acá Ya mostramos todo Eso listo Entonces me convido Algo rapidito Para pasar a los siguientes Por allá vamos a ponernos Un Sakura A todo el mundo le gusta Un Sakura Un Sakura Súper Súper tenebroso ¿No? Da miedo Da miedo O para que la gente diga Da miedo este mes Donde están los angelicales Que están los más deseados Del público Hasta mientras nos quedamos Nos quedamos así Nos quedamos así Con barba de viejo La famosa barba de viejo Y bueno La famosa gorrita Esa del hippie hopo Aquí está Dale Ahí estamos Pasamos ahora A lo que sería colección De lo cual Se podría mostrar Los famosos emotes Este de aquí De la moto Que lo tengo como principal Que es bastante llamativo El famoso bulla El que todo el mundo Se sorprende cuando lo ve Tenemos este de acá Este de acá Este de acá El de la mp40 El de No me interesa El de saludar El favorito El de la risa gente No me lo equipo Porque no soy tóxico Así que tranquilo El de aplausos Como que me sorprendiste El dab Que bueno El de la olita Este de acá 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 Este de aquí Este de aquí Este de acá Este de aquí Que me gusta usarlo Pero no me lo he puesto Este de acá Este de acá Todo el mundo está esperando El pío pío Gente El pío pío El pío pío Está esperando a la gente El pío pío Pues no lo tenemos gente Lo siento mucho No tenemos el pío pío Porque yo dejé de jugar Exactamente a partir Del pase elite Destructor Yo dejé de jugar ahí Es más Con el bailarín Tenemos el de la El del scar Y bueno Esos son los que tenemos A la actualidad Mochila gente Las más famosas Ya saben El de la mochila sakura La mochila del hip hop Y la mochila del destructor Gente Yo tengo el pase destructor Pero Pero No alcancé A reclamar el traje del hombre Así que nos quedamos Como a puercos Tenemos esta mochila Que también es muy querida Por muchos Y de ahí al resto Son mochilas simplones Esta de aquí también me gusta Las alitas Son mochilas simplonas La verdad Nada bueno que mostrarles Para que perder el tiempo Mostrándoles cosas Las cajas de botín Las cajas de botín Pues lo mismo De siempre Nada bueno Nada impactante La verdad Vehículos pues Tenemos este Que es el jeep del destructor En sus tiempos Y las motos de acá Este de aquí Que es de la cobra De ahí Lo mismo Tablas de surf Nada bueno que mostrar No tengo la tabla de surf De destructor Me hubiera encantado tenerla Pero no la reclamé tampoco Para caídas Pues lo peor que puedo mostrarle Bueno los fondos gente Los fondos de influencer Que sería este de acá Y sería el de influencer de acá Lo único que puedo mostrarles Y de ahí D, 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 D Pasefuego, Table, Eventos, Look Royale Los fondos heroicos Están por acá Por acá abajo Y los iconos Los iconos como ya pueden darse cuenta El de youtuber Y el de angelical de acá Lo único interesante Que puedo mostrarles Hasta el momento Bueno y en fin Es esto de aquí Bueno ya estamos llegando al final Ya les ha que mostrar Los personajes El inventario La colección Las armas Ahora solamente me falta mostrarles Las mascotas Que tienen unos nombres increíbles El huevón Este bueno Este dragoncito Lo llamaría No sé No sé la verdad El huevón El Rocky Que no le cambié el nombre El Puchito Que bueno no me gusta ese nombre Ahora más más tampoco me gusta Lutrino Porín Que no lo tengo Me hubiera gustado tenerlo El sordo El huevón otra vez El bolas locas El gatito Que no le ha cambiado el nombre El coronavirus El popó Y el vergonzoso Y bueno gente De ahí mes estadísticas En clasificatoria Serían estas de aquí Están medias turritas Están medias bajitas Pero bueno Se hace lo que se puede Y en dolor de escuadras Tenemos en cambio Este porcentaje 39 de la cabeza Que tampoco es lo mejor del mundo Pero Es lo que Lo que se puede hacer Y yo creo que con eso Hasta el momento Yo creo que hasta el momento Podríamos quedarnos hasta aquí Les he mostrado casi la mayoría de cosas Las cosas interesantes Las cosas buenas En caso de que se me haya olvidado algo Que mostrarles Déjenmelo saber en los comentarios Ya saben que si el video les gustó Pues los invito a que se suscriban A que le dejen su buen like En caso de que deseen un video mostrando más O que se yo Mostrando cuentas de suscriptores O algo así Pues no olviden dejarlo en los comentarios Les también cualquier cosa que deseen En los comentarios gente Todo comentario es bien recibido Así sea parte hate Así sea parte buena Pues los valores gente Así que por mi parte Muchas gracias por quedarte Hasta esta parte del video Una vez dicho todo eso Pues nos vemos en un próximo video ¿Ok? Adiós Chau 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 Chau